Hola como están les habla su amigo Jorge Barriga de Reflexionemos Juntos donde vamos a compartir una linda reflexión donde nos va a ayudar a tener una mentalidad positiva y de ver las cosas de una mejor manera así que los invito a que nos acompañen aquí en Reflexionemos Juntos En una casa muy pequeña en las afueras de un pueblo vivía un hombre humilde junto a su hijo un día llega corriendo su hijo y le dice a su papá Padre que mala suerte la que tenemos el caballo que tenemos se ha ido el padre le dice ¿Por qué dices que es malo? deja que el tiempo sea el encargado de decirnos si realmente es malo o es bueno a los tres días llegó el caballo con dos caballos más el niño entusiasmado fue corriendo a donde su padre y le dijo padre que suerte la que tenemos el caballo ha regresado y ha traído dos caballos más ahora no solo tenemos uno sino tres el padre le dijo ¿Por qué dices que es bueno? deja que sea el tiempo el que nos diga si realmente es bueno o es malo el niño entusiasmado por los dos caballos nuevos quiso montarlos y montó a uno de ellos desafortunadamente estos caballos eran violentos pues no estaban acostumbrados a que los montaran y reaccionaron de una manera violenta tumbando hacia el niño y este quebrándose un pie el niño llorando le dijo a su papá papá que mala suerte me he quebrado un pie y su padre le dice ¿Por qué dices que es malo? deja que sea el tiempo el que nos diga si realmente es malo o es bueno en esa misma semana llegaron los de la guerrilla recolectando jóvenes para llevarlos a la guerra al mirar a este joven descapacitado tomaron la opción de dejarlo ya que este no les iba a servir en nada el niño dijo que buena suerte que me quebré el pie si no estos me hubieran llevado a la guerra bueno amigos esto ha sido la reflexión del día de hoy y su mensaje es y hay que dejar que el tiempo sea el encargado de decirnos si estas cosas por las cuales estamos atravesando realmente son buenas o son malas pero si analizamos bien la reflexión nos viene a decir también de que en realidad no hay cosas malas simple y sencillamente son situaciones que nos ayudan a evitar algo peor o porque nos traen algo mejor el problema de nosotros es de que no sabemos reaccionar positivamente ante esas circunstancias ante esas cosas o situaciones a las que nosotros llamamos como mala racha porque cuando tenemos un problema por muy mínimo que sea ya desde un principio lo empezamos a ver como algo negativo y empezamos a sacar todo lo negativo de ese problema y utilizarlo en nuestra contra porque un problema es utilizado en tu contra cuando se ve negativamente pero cuando se ve positivamente es utilizado a tu favor y un claro ejemplo de esto es por ejemplo cuando vamos manejando a nuestro trabajo y se nos poncha una llanta por así decirlo el negativo tiende a reaccionar de una manera más violenta con ira, con coraje, con rabia y empieza a ver todo lo negativo de esa situación y utilizarlo en su contra como diciendo es que voy a llegar tarde a mi trabajo mi patrón se va a molestar me van a correr y si corren que voy a hacer y cositas así pero el positivo reacciona de una manera más pacífica porque sabe que las cosas pasan por algo que las cosas no pasan solo por pasar que hay un porqué que si esa situación es peor probablemente pudo haber sido más grave aún porque que garantía hay de que si esa llanta no se hubiera ponchado más adelante probablemente hubiéramos estado involucrados en algún accidente y que gracias a que esa llanta se ponchó pudimos evitarlo así que amigos también la invitación es de que empecemos a ver las cosas de una mejor manera de la manera en que nos pueda beneficiar donde el problema sea para construirnos y no para destruirnos así que tu amigo o amiga que estás pasando en estos momentos por alguna situación donde solamente tú sabes su pesar llámese un divorcio llámese una enfermedad llámese un fracaso recuerda que detrás de eso puede venir algo mejor que esas cosas no te están pasando por castigo divino sino porque pueden evitarte algo peor o pueden traerte algo mejor y si no pues deja que el tiempo sea el encargado de que te diga si realmente son buenas o son malas mi nombre es Jorge Barriga de Reflexionemos Juntos los invito a que esperen nuestra próxima reflexión y recuerden tener siempre una actitud mental positiva les deseo muchas bendiciones porque todo lo demás depende de ustedes es no 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 no